Namasté, espero que se encuentren maravilloso el día de hoy, mi nombre es Krishna Prilla y hoy vamos a hacer en nuestra práctica de yoga una meditación de sonidos trascendentales. Siempre estamos inmersos en las vibraciones, sonidos tenemos para todo en la calle, en nuestra casa, al comunicarnos y hay sonidos que sí o sí vienen de un origen trascendental, es un origen natural como lo hace la naturaleza, los animales, como lo hace el viento y asimismo hay vibraciones muy poderosas que se hacen a través de los mantras y estas vibraciones nos impregnan de energía positiva, nos impregnan de vitalidad, nos ayudan a conectarnos con la voluntad superior, nos llenan de amor, paz y tranquilidad. La idea es que disfrutes al máximo de esta meditación. Sé que al inicio meditar se vuelve un poquito complicado cuando tenemos la mente muy dispersa con muchas cosas, muchos quehaceres, pero poco a poco realmente la clave es la constancia, la disciplina en esta práctica y poco a poco vas experimentando realmente esos beneficios de la meditación, no solamente en el instante que te sientas a meditar, sino realmente que esta meditación la lleves a cada paso de tu día a día, a cada acción que ejecutes, cada palabra, cada pensamiento. Bien, entonces nos vamos a sentar en una postura cómoda. Lo más importante de la meditación es que estés cómodo, cómoda. Si es necesario sentarte sobre una silla, lo haces manteniendo la espalda recta. Si puedes estar sentado, sentada en el piso sobre un cojín, también está perfecto. O directamente sobre la colchoneta, también está muy bien. Podemos cruzar las piernas una delante de la otra, que los talones queden en línea en el centro. O podemos ubicarnos en medio loto, tobillo derecho sobre muslo izquierdo. O loto completo, también el pie izquierdo sobre muslo derecho. Cualquiera de las opciones está perfecto. Lo importante es que tu cuerpo no se vuelva un obstáculo para meditar. Bien, entonces vamos a mantener la espalda recta. Y vamos a hacer una pequeña conexión de las yemas del dedo índice y dedo pulgar sobre muslos o rodillas. Mantenemos la espalda recta. Nos conectamos con la respiración. Y vamos a hacer unos pequeños movimientos cortos y concisos con tu cuerpo para liberarlo de rigidez y tensión, para meditar aún más profundo y placentero. Inhalando, lleva la cabeza atrás. Exhalando, lleva la cabeza adelante. Inhala, cabeza atrás. Exhala, adelante. Inhala, cabeza atrás. Exhala, adelante. Inhala, hacia el centro. Exhala, oreja derecha, hombro derecho. El hombro permanece hacia abajo. Inhala, hacia el centro. Exhala, al otro lado. Inhala, inhala, al centro. Exhala, al costado derecho. Inhala, al centro. Exhala, al otro lado. Una vez más. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, lleva brazos por los lados. Entrelaza los dedos. Proyecta palmas al cielo. Te estiras. Exhalando, manos a rodillas. Tronco hacia atrás. Mentón hacia el pecho. Volvemos al centro. De nuevo conectamos bien yemas del dedo índice, dedo pulgar. Y conservamos bien la columna alargada. Enhala, nos hacemos conscientes del espacio que nos encontramos en ese instante, escuchando todos los sonidos alrededor. Desde los más lejanos, en la ciudad, hasta los más cercanos, sin deseos de juzgar ni clasificar. Simplemente, escucha como todo se complementa naturalmente, recibiéndolo como una canción que te regala el universo. Consciente de tu cuerpo físico, recorriéndolo mentalmente desde los dedos de los pies hasta la cabeza. Consciencia de tu respiración. Y escucha sutilmente los sonidos de tu respiración. Siente al inhalar una delgada corriente de aire fresco, ingresando por tus fosas nasales. Y al exhalar una corriente un poco más gruesa y cálida saliendo de ellas. Inhalando aire fresco, exhalando aire cálido. Consciente de los dedos de tus pies, plantas, empeines, tobillos, pantorrillas, muslos, glúteos, cadera, pelvis. Y vamos a repetir la letra A de manera prolongada, sintiendo las vibraciones en esta zona inferior del cuerpo. Inhala. Consciente del abdomen, costillas, pecho. Inhala. De toda tu columna, la parte baja, media y superior. Consciente de los dedos de las manos, palmas, dorso, muñecas, antebrazos, codos, brazos y hombros. Y repetimos la letra U de manera prolongada, sintiendo las vibraciones en brazos y tronco. Inhala. Conciencia de tu cuello, todo tu rostro. Mentón, mentón, mandíbula, orejas, pómulos, nariz. Conciencia de globos, oculares, cejas, entrecejo, frente y cuero cabelludo. Y ahora repetimos de manera prolongada la letra M, manteniendo labios juntos, dientes internamente un poco separados y la lengua en la ansiedad de abajo, sintiendo vibraciones en la cabeza. Inhala. 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 Ahora la letra A, U, M, en una sola respiración, sintiendo las vibraciones en todo tu cuerpo. Percibiendo como esta vibración del universo se conecta con lo profundo de tu ser. Inhala. A, U, M, en una sola respiración. De nuevo, A, U, M, inhala. A, U, M, inhala. A, U, M, en una sola respiración. A, U, M, inhala. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Sri Vishnu Namaha Y ahora cantamos Sri Shiva Namaha, mantra para la transformación, para soltar cuando haya que soltar, desapego. Inhala Sri Shiva Namaha Y nos conectamos con el mantra OM, inhala. Inhalas OM Inhalas OM 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 Permitiendo que estas vibraciones impregnen todo tu ser Y se expandan hacia buenas intenciones, acciones conscientes durante el resto del día. Namaste Namaste